Buenas noches, bienvenidos nuevamente a este programa, este microprograma de los TIC Y ahora sí, con ustedes, los locutores, Luciana Waquin Chay y Ariel Ramos Hola, buenas noches, buenas noches a toda la audiencia Como estuvimos adelantando en nuestro título inicial para darle primicia a este programa Hoy día vamos a invadirnos de música ligera, claro que sí, porque tenemos lo mejor Lo mejor resumido en 15 minutos para vos, de Gustavo Cerati, todo lo que nos ha traído a través de su música Qué grande Luciana, mirá como nos llevó Luciana a hablar un poquito de Gustavo Cerati en esta zona de promesas No será una promesa esta noche en la radio, sino una realidad para todos los prófugos nocturnos del rock and roll nacional Soy Ariel Ramos, a través de la 102.9 aquí en Latinoamérica Rock and roll nacional para vos Muy buenas noches, bienvenidos a este microprograma Microprograma, microprograma que damos como título La noche de las TIC Las noches de las TIC te trae mucho rock, te trae mucha información Y vas a poder disfrutar de un tiempo destinado solamente al rock Al rock nacional que nos invade, que nos llena, que nos llena cada día Y que nos hace mucho más, mucho más entretenidos Y quédate con nosotros, vas a disfrutar de una hermosa noche La noche del rock Siguiendo con el desarrollo del programa Noches de Rock aquí en la 102.9 Vamos a hablar un poquito de Gustavo Cerati, un icono del rock nacional Este cantante argentino que nos transpoló a otros mundos a través de prófugos Música ligera y tantos temas musicales Hoy lo estaremos conociendo un poquito más Desde el ámbito personal y el ámbito profesional Vamos un poco a la música 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 Me verás volar Por la salud de la gloria Tus hijos también necesitan crecer El pan bimbo es frescura y nutrición Creado especialmente para garantizar el desarrollo de tus hijos Porque está enriquecido con hierro, más vitaminas Bimbo, lo hacemos con amor Música Auspicia este programa Cerveza Brahma Date un gusto Y así llegamos al cierre del programa Conectate una vez más con nosotros Todos los miércoles de 22 a 23 A través de la 102.9 FM Latinoamérica Pasaba Luciana, Joaquín Chay Que nos acompañaron a la conducción del programa Y quienes hablarían Ramos Te esperamos el próximo viernes Entonces de 22 a 23 aquí en Latinoamérica 102.9 con más Noches de Tic Así pasó el rock and roll Y vendrán más temas musicales con vos Tengo una buena canción para cantar A ver Ella durmió Al calor de las masas Y yo desperté Queriendo soñarla La palabra de ustedes Algún tiempo atrás